Por el amor a mi madre, voy a dejar una parranda Aunque me digan cobarde, a mi no me importa nada Mi madrecita llorando, me dice que ya no tome La vida se está acabando, y tebo que me abandones Adiós, botellas de vino Adiós, mujeres alegres Adiós, todos mis amigos Adiós, los falsos querés Por el amor a mi madre, haré cualquier sacrificio Antes de que sea muy tarde, voy a quitarme del vicio Sé que no soy un cualquiera, si no me vive mi madre Si no llorí tan tuviera, como la pluma en el aire Adiós, botellas de vino Adiós, mujeres alegres Adiós, todos mis amigos Adiós, los falsos querés Adiós, los falsos querés